La animación no es un género de cine y es necesario salir de ese cliché en el que ha sido encapsulado en muchos países, advirtió José Iniesta, director de Pixelatrol, festival que se realiza en Morelos, México. Iniesta participó en el mercado 3D Wire realizado en Segovia, España, punto de referencia para la industria de la animación, videojuegos y new media a nivel nacional e internacional. Para nosotros es bien importante participar en el mercado 3D Wire porque es el mercado más importante de contenidos de Iberoamérica en Europa. De México venimos también plataformas, viene Atomo Network, vienen estudios, vienen guionistas y venimos nosotros como Pixelatrol, como festival, para poder siempre tratar de cazar a los nuevos talentos que están emergiendo en España y poderlos invitar al Festival de México y también pues traer a esas nuevas tecnologías o a estos nuevos desarrollos que empiezan a existir en el mercado europeo y poder empezar a crear con ellos en Latinoamérica. Iniesta destacó que la animación es un medio, un mecanismo a través del cual es posible comunicar un mensaje. Hay que recordar que la animación no es un género de cine, tenemos que salir de esa caja donde nos han encapsulado en muchos países. La animación es un medio, es un mecanismo a través del cual comunicas un mensaje, está a la par del cine. De hecho la animación puede tener géneros, puede ser animación de terror, experimental, hay animación documental, pero la animación por sí misma es un medio. La animación no nada más se ve a través de pantallas, la animación ya ha ido, ha trascendido la pantalla y se puede ver hasta en monumentos públicos, los mappings, las instalaciones, son nuevas formas que llevan mensajes y por eso es que es una industria que está emergiendo y que está creciendo. El mundo digital está cada vez más cercano a nosotros, se ha aumentado la cantidad de dispositivos en los cuales podemos consumir contenido y es por eso que es tan importante la animación. Con información e imágenes de Adela Maxrini, enviada Notimex. Adela Maxrini, enviada Notimex.